que tal amigos de la parrilla con manolo el día de hoy vamos a hacer unos macarrones con queso y lo primero que vamos a hacer es poner a hervir nuestros macarrones aproximadamente 10 minutos y lo vamos a hacer esto con un poco de aceite de oliva pero si tienes cualquier otro aceite también está bien también vamos a aprovechar y vamos a poner tantita sal nada más bueno vamos a dejar hervir como ya lo dijimos 10 minutos aproximadamente y luego en otro sartén vamos a poner mantequilla harina vamos a revolver nuestra mezcla y después vamos a agregar un poco de lo que es crema ácida junto con esta crema ácida vamos a agregar un poco de leche y nuestra mezcla va a estar casi lista y vamos a seguir en este caso con una mezcla de quesos pero puedes usar los que tú tengas voy a usar lo que es queso manchego y un poco de queso amarillo vamos a revolver esto hasta que se derritan y nuestra salsa va a estar casi lista vamos a acompañar con un poco de sal pimienta y vamos a poner vamos a pasar los macarrones directo hacia la salsa así como se está viendo y ya nada más vamos a revolver y nuestros macarrones con queso están listos para llevarlos a la mesa bueno amigos ya lo único que me queda por decirles es que si este vídeo te gustó por favor me regales un me gusta y te suscribas al canal y como siempre te deseo buen provecho y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.